Hola a todos, bienvenidos al canal Hoy vengo con un vídeo de unas complitas que hice en una página web de bisutería que se llama La Bisutería con Estilo La página web es www.labisuteriaconstilo.es Os la dejo por aquí abajo para que... y en la cajita de información para que podáis ir a verla está muy bien la página web ahora tiene una oferta que está todo a 2€ que fue cuando yo me compré las cositas y bueno, la verdad que la chica es encantadora porque me lo pedí, me hizo el envío ordinario y no sé qué problema hay en mi pueblo pero se ve que los envíos ordinarios nunca llegan y me tocó, le tocó a la chica volverme a enviar le pagué el envío certificado, añadí unas cositas que quería y me lo tuvo que volver a enviar y bueno, esta vez en certificado me llegó bien y... y nada, pues eso, os voy a enseñar las 6 cositas que me compré lo primero fue este monedero todo me costó 2€, ¿vale? este así moradito es súper mono es finito y por dentro es así ahí lleva para las tarjetitas y ahí pues bueno, para lo que queramos meter es bastante grande y bueno, el color es precioso es un morado brillante muy bonito y por 2€ la verdad que está genial lo siguiente que me compré fue una carcasa para el móvil que bueno, yo me compré una de leopardo lo que pasa que la última que le quedaba la tenía rayada entonces me envió otra y está pendiente que cuando le llegue la de leopardo pues me la envié y ya os la enseñaré que está chulísima y bueno, me envió esta que es de la Game Boy es para Blackberry es idéntica a una Game Boy dan ganas de jugar y bueno, en la Blackberry pues queda así queda muy bien, la verdad perfecta y más como es blanquita queda muy bien bueno, esta le ha gustado más a mi novio que a mi la verdad pero bueno, la llevo puesta mientras hasta que me llegue la otra que seguro que está chulísima pero bueno, esta también es muy mona y lo siguiente que me compré bueno, esto no es bisutería pero también tiene complementos tiene más cositas y me compré dos pulseras y dos pares de pendientes os voy a enseñar las pulseras la primera fue esta que es con bolitas plateadas a ver si la veis y bolitas negras luego lleva ahí una bola grande brillante y nada y luego la cadena que es bastante larga es esta es súper mona brilla un montón y dos euritos también y la siguiente es igual pero con las bolitas rosas solo que la bola del medio grande en vez de ser brillante es es como con con brillantitos chiquitines más mate pero lleva brillantitos para que las veáis juntas que son distintas son muy parecidas pero distintas hay veis una bola brilla y la otra no y lo siguiente que me compré fueron dos pares de pendientes que uno fue estas os lo enseñaré así si no no lo vais a ver son unas bolitas plateadas nada más y bueno pues las dos son estas bolitas plateadas y los otros son los que llevo ahora que son estos bueno me lo voy a quitar y así lo veis son super chulos son bastante largos y bueno quedan muy bonitos la verdad y bueno pues en total me gasté pues eso 12 euritos más gastos de envío bueno los gastos de envío no me acuerdo exactamente pero bueno es poquito me parece que si es ordinario son 2 euros o así y si es certificado son 4 o 5 euros creo que son 4 no me acuerdo bien de todas maneras cuando yo lo compré estaba o sea si lo hacías ordinario no no pagabas gastos de envío pero creo que ya lo han cambiado de todas maneras no estoy muy segura en la cajita de información está el link a la página y allí lo podréis ver todo tiene un montón de cositas super monas anillos pendientes pulseras collares relojes de todo fundas del móvil monederos tiene muchas cositas y ahora está todo a 2 euros así que aprovechar ahora que está todo genial ella es encantadora la verdad el trato ha sido genial porque ha habido este problemita del envío y tal entonces bueno se ha portado genial conmigo y nada pues eso os invito a que os paséis por su página para que que le echéis un vistazo y espero que os haya gustado todas las cositas que me he comprado un besito chao chao Gracias por ver el video.